El perro chihuahua Bienvenidos a East Ranch Relax & Fun. El día de hoy conocerás más acerca del perro más pequeño del mundo, sus características, su carácter y el costo. ¡No te lo pierdas! El chihuahua es una de las razas de perro más pequeñas del mundo. Su tamaño puede ser igual a la palma de una mano. Es una raza originaria de México, del Estado Mexicano de Chihuahua, lugar en que se encontraron ejemplares de estos perros. Hay numerosas versiones acerca de sus descendientes. La más certera es la que sitúa a esta raza como descendiente de los tequis, perro de compañía de la civilización tolteca, cultura precolombina de Mesoamérica. También se hallan dibujos de estos perros en vasijas y ollas que datan del año 1300. Chihuahua, el perro más pequeño del mundo. Hoy en día se ha convertido en uno de los perros más famosos por su pequeño tamaño. Gracias a que es mini, este animal se puede llevar a todas partes. Hay una gran industria en torno a los complementos para un chihuahua. Las familias que tienen un perro de esta categoría lo tienen como si de un bebé se tratase. Además es un animal que conquista el corazón, pero con un gran carácter y muy terco. Tienen una esperanza de vida muy grande pudiendo llegar a vivir hasta 16 o 17 años. Características de la raza Estos animales no suelen alcanzar los 4 kilos de peso ni superar los 30 centímetros de altura. Son de pequeño tamaño pero con un carácter muy fuerte hasta el punto de considerarse un perro de gran tamaño, lo que hace que sea un poco más grande que el Rusty Toy. El cuerpo del perro está bien proporcionado pero la cabeza sobresale notablemente. Suelen tener una cabeza muy grande en comparación con el pequeño cuerpo. Las orejas son alargadas y triangulares, siempre erguidas. Las extremidades van en consonancia con el cuerpo formando una estructura bastante compacta. Dentro de la raza del chihuahua podemos encontrar distintos tipos según su pelaje y su cabeza. La mayoría de clasificaciones se realizan solo por las diferentes formas de la cabeza, ya que el pelaje puede variar en una misma raza de perros. Chihuahua cabeza de manzana Como se nos indica, la cabeza se parece a una manzana, de aspecto tierno y dulce. Tiene las orejas erguidas, están como en alerta todo el rato y con los ojos altones. El cuerpo de este tipo de perro es más bien pequeño y muy estrecho, en comparación con la cabeza que llama la atención. Chihuahua cabeza de venado Este tipo de perro tiene una cabeza que se asemeja a la de un venado, un poco más alargada que la anterior. Es un cuerpo estilizado, ya que al tener la cabeza más alargada se complementa más con el cuerpo. El aspecto sigue siendo de un animal dulce y tierno, quizá más estilizado que su compañero. Es un poco más alto y alargado que el resto de especies de la misma raza. En cuanto al pelaje, puede ser de pelo corto, con el pelo liso o como ondulado. También de pelo largo, con el pelo muy liso y suave. Los tonos de pelaje pueden variar entre rojizo, marrón, vainilla, negro, azulado o blanco. Pueden ser de un solo tono o tener una mezcla de colores, incluso tener alguna manchita de color específico. Carácter del Chihuahua Tienen un carácter muy definido, son inteligentes y poseen una personalidad muy arraigada. Pueden resultar muy tozudos en muchas ocasiones, ya que intentan salirse con la suya en todo momento. Es un animal muy valiente, en muchas circunstancias es capaz de enfrentarse a perros de gran tamaño. No es consciente de su pequeño tamaño. El fuerte carácter de este perro puede hacer que resulte un poco desconfiado con los extraños. Son amantes de sus dueños y familiares. Les gusta identificarse con una manada, por lo que pueden resultar algo celosos. Hay que educarlos bien, para que no tengan un comportamiento inadecuado con los desconocidos. Si se quiere tener un chihuahua con niños, hay que tener cuidado de que le traten con cuidado. Este animal puede tener un comportamiento agresivo si se siente atacado. Aunque tengan una pequeña boca, sus dientes son muy afilados. Es muy importante educar desde cachorro al chihuahua para que tenga un buen comportamiento en todo momento. Es territorial. Considera que todo lo que está en su territorio pertenece a él. Pero por otro lado es muy afectuoso con los suyos, especialmente con la persona que se encarga de cuidarle y sacarle a pasear. Crean un vínculo afectivo muy poderoso con sus dueños, por eso siempre se salen con la suya. Con estos perros es necesario un buen adiestramiento desde que son cachorro. Ya que los perros de pequeño tamaño suelen tener un carácter fuerte. No suelen tener una buena socialización con otros perros, exceptuando los que sean de su misma raza o mismo tamaño. Los perros de esta raza son muy longevos, pero pueden padecer alguna enfermedad como glaucoma, epilepsia, paladar partido o problemas de corazón, entre otras. ¿Cuál es el precio de los perros chihuahua? El precio orientativo sería unos 600 euros para un chihuahua macho y unos 800 euros para una hembra de chihuahua. Igualmente, el precio se irá incrementando en función de si buscamos algo más especial, como por ejemplo un color determinado, como puede ser blue, artigrado o chocolate. ¿Te gustó este video? Déjanos un like, comenta y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!